saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les mostraré cómo conectar eléctricamente el motor ventilador de un condensador split cabe destacar que si tu motor ventilador es de un modelo diferente si es de un voltaje distinto si el giro es diferente pero el diagrama eléctrico es igual al que estamos viendo acá en estos motores ventilador que les estoy mostrando y los colores de los cables que aparecen en este diagrama eléctrico concuerdan con los colores que aparecen en tu motor ventilador podrán conectarlo de la misma forma ya que al ser el diagrama eléctrico exactamente igual a lo que yo le estoy mostrando acá no habrá problema así sea el motor de giro contrario así sea el motor eléctricamente de un voltaje diferente o sea que tenga un capacitor diferente lo primero que haré es desconectar los cables del motor ventilador no le presten atención ya que sólo lo hago para luego conectarlos y explicar bien cómo van conectados a detalle como podemos observar este motor utiliza cuatro cables rojo azul naranja y el de tierra algo que les quiero recomendar es que si no están seguros de cómo van conectados los cables de un equipo de un motor ventilador o de un capacitor graben o le tomen una foto antes de conectarlo ya que de esa forma tendrán un punto de referencia en caso de que no recuerden luego cómo van conectados o no tengan la suficiente experiencia para saber de qué forma iba conectado el motor ventilador al principio a continuación podemos ver en la imagen el capacitor que utiliza el motor ventilador que dice que de 2.5 microfaradios y 450 voltios también podemos observar la vibratura de los colores de los cables como rd rojo bl negro y or naranja o anaranjado en el bl podemos observar que se puede distinguir el símbolo del térmico interno del motor a continuación vamos a proceder con la instalación de los cables del motor ventilador el primero que vamos a conectar es el cable azul que va en la conexión de la entrada de voltaje de la unidad externa acá podemos ver en la unidad externa que tiene la entrada donde la indico con estas dos flechas y en una de ellas va conectado el cable azul que es el que está indicado con las letras bl en el diagrama eléctrico en el terminal que está a un lado podemos observar que está conectado un cable naranja este se va a encargar de alimentar el capacitor del motor ventilador y en ese mismo punto irá instalado el cable que viene del ventilador que posee el mismo color que este cable un cable naranja que ya se lo mostraré a continuación pero antes quiero mostrarles acá el diagrama para que vean que ya conectamos el cable azul ahora viene el naranja disculpen que le dé tanto detalle pero deseo que entiendan bien cómo va conectado para que se les haga fácil y se lo aprendan de una vez procedemos a colocar el cable naranja en el mismo punto del cable naranja que viene de la conexión eléctrica de la entrada del condensador antes de continuar con el vídeo te invito a que te unas como miembro al canal y también a que nos sigas en nuestras redes sociales que estarán en la descripción de este vídeo y por último nos faltaría el cable rojo que va en el lado opuesto solo en el terminal opuesto del capacitor y también nos faltaría la conexión a tierra que es el cable verde el cual va conectado a la parte metálica de la unidad externa y con esto finalizamos la conexión del motor ventilador espero el vídeo haya sido de su grado agradezco mucho lo compartan en sus redes sociales de un like dejen un comentario y los invito a suscribirse dándole clic a la campana que está a un lado donde dice suscribir y seleccionando recibido las utilizaciones de este canal para que cada vez que yo subo un nuevo vídeo te llegan a la notificación y pase a verlo nos vemos en un próximo vídeo hasta luego